Hola gente, aquí traigo un nuevo vídeo explicando el tema del tacógrafo en Nueva Zelanda, que en realidad no existe, ¿ok? Tenemos primera opción, que es la que se ha usado toda la vida, es la que más le gusta a todo el mundo, que es el hubbo. El hubbo tradicional es un cuenta kilómetros analógico que tienes en uno de los ejes de las ruedas y que tú vas comprando, conforme esos kilómetros van pasando, tú vas comprando unas etiquetitas por los kilómetros que tú haces en vías públicas. Y esas etiquetas hay que enseñarlas, si es en el camión, van en la parte delantera del camión, si en las parabrisas, si es en los remolques o semirremolque, pues va, como aquí estáis viendo, en la parte del chasis. Y cada 5.000 o 10.000 kilómetros lo que tu jefe compre, pues lo vas cambiando y ya está. Ese es el hubbo tradicional, el hubbo, hubbometer, que es el que cuenta tú a la hora de hacer tu vapeleo, de tu kilometraje cuenta el hubbometer, no cuenta el speedometer, que es el velocímetro que tú tienes en la cabina, ese no cuenta, cuenta el del gobierno, siempre. Se estropea, vuelven a ponerlo, empieza de cero, no pasa nada. Lo importante es contar los kilómetros, que tu jefe los vaya pagando y sobre todo, pues enseñar, efectivamente, enseñar siempre el ticket correcto conforme has estado pagando los kilómetros que haces. Y ahí veis el hubbo, bueno, este ya es más bien digital, lo hay más antiguo, en el eje que corresponda. La segunda parte es el e-hubbo, que es el hubbometer digital, que es este que estáis viendo ahí, ni más ni menos. No me quiero extender mucho, pero arriba podéis ver los kilómetros, lo siguiente CN543 es la matrícula, veis un mínimo y un máximo, los últimos kilómetros que pagasteis es el mínimo, los máximos es los kilómetros hasta donde has pagado kilómetros, y luego el tipo de vehículo, que es el 014, bla, 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 el número de licencia, y tiene ahí una serie de cosas que al camionero, la verdad, que no le importan, así que no voy a entrar en ellas. Este kilómetro se llama e-road, y si tú lo programas, te puede ir comprando los kilómetros tal cual avances, automáticamente, porque va ligado a una cuenta bancaria, tipo el OBU, alemán, que además tiene el servicio de GPS, con lo cual, desde el gobierno, si quieren, pueden saber dónde estás y cuánto se mueve el camión continuamente. Es decir, si tú haces una jornada de 10 horas sin pararte, el gobierno lo sabe. La tercera opción es el e-road, es el e-hubble 2, digamos que es el e-road, que es una versión que viene de Estados Unidos, te dice, bueno, te conectas con una tarjetita, te dice el nombre arriba, en qué calle estás, en este caso Centennial Drive, cuál es el máximo permitido en esa calle, que es 50, yo voy ahí acelerando desde cero, te dice en un lado los minutos que llevas conduciendo, las horas, cero horas, dos minutos, y a la derecha te dice los kilómetros recorridos, en este caso cero kilómetros punto cuatrocientos metros. Y así sucesivamente. Además, tiene otras cosas este javómetro. Te avisa con un pitido cuando pasas cinco kilómetros por hora del límite, además te lo registra. También te pita cuando tomas una curva un poco fea. También te pita cuando pegas un frenazo brusco o un acelerón brusco. Y te va sumando una serie de puntos. Y además te pueden enviar mensajes desde la sede, desde la sede de la empresa, que tú no los ves hasta que no paras. Cuando paras te sale un pequeño aviso de mensajes. Puedes introducir el fuel que vas poniendo en el camión y así te va calculando también lo que vas gastando. Aproximadamente. Entonces, bueno, es un sistema sencillo y es lo que están poniendo. Ni este que os enseñé antes ni el de ahora son obligatorios. ¿Ok? Pero hay muchas empresas que sí, que lo están tomando. Aquí lo podéis ver. En este caso, bueno, lo tengo enganchado al volante, por eso si muevo el volante se mueve la cámara. Pero ahí podéis ver que está mi nombre. Voy por Ketemara Road, llevo 19 kilómetros y 21 minutos. Una zona de 90, pero un poquito cuesta arriba acelerando, ni siquiera he llegado todavía a 80. Y así es como funciona. Mientras no te pases, no hay ningún problema. Cuando pasas de 5 horas, entre las 5 y las 5 y media, te da unos avisos de este tipo. De este tipo de, por favor, recuerda que tienes que pararte pronto. Porque a las 5 horas y media máximo tienes que parar. Y este es el menú. El menú que tú puedes ver. En este caso ves el nombre arriba, que sería Mike Marsh, los kilómetros que ha hecho, dos mensajes que tiene pendientes. Puedes tocar FUEL y te da información del FUEL. Puedes tocar apartado de Driver para cambiar de Driver. Cuando pones la nueva tarjetita y pones un PIN. O el RUC son lo que decimos de lo que habéis visto antes, la segunda opción que os he dado, que es que te va comprando los kilómetros que tú vas consumiendo. Un poquito antes de terminar de consumir, te compra más. Que es pagar los impuestos por kilómetro del gobierno. Y cuando has terminado, que paras el camión, te da un pequeño sumario de lo que has hecho. Por ejemplo, en este sumario mío, has visto que tengo 156 kilómetros, que es lo que he hecho, en 2 horas 12 minutos. Paso por un montón de pueblos. Tengo 0 aceleraciones bruscas, 0 frenazos bruscos, 0 curvas mal tomadas y nada de exceso de velocidad. Por tanto, son 100 puntos lo que tengo. Importantísimo siempre tener 100 puntos porque ahora, para meter esto en las empresas, el gobierno lo que está haciendo es un acuerdo con muchísimas aseguradoras. Y les está diciendo a las aseguradoras que aquellas empresas que tengan esto en los camiones y tengan siempre entre 98 y 100 puntos todos los choferes, que les den un precio especial. Y es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esto es lo que te pasa cuando pegas un frenazo brusco, porque se te mete alguien delante, lo que sea, pues te registra, te pita y te dice por un momento, durante dos segundos, te dice, heart's breaking. Esto es lo que pasa, para que lo veáis. Y esta es la tarjetita que te dan, una tarjetita magnética, que la metes ahí, una vez que la has metido pones un pin en esa pantallita y ahí es como te logueas. Entonces, este tipo de tacógrafo, que es un principio de tacógrafo, el gobierno no lo está mirando. El gobierno no lo está mirando para nada. Si te paras y no te paras, como si conduces 10 horas seguidas, el gobierno no va a mirar nada. Ahora, el momento que tú tengas un accidente o alguien llame a la policía porque estás conduciendo peligrosamente o estás zigzagueando por la carretera como un borracho, cualquier cosa, por supuesto que la policía lo va a parar, lo va a mirar y te va a meter una multaza si no cumples con la legalidad. De momento, de momento, están haciendo un poquito de mano blanda. ¿Para qué? Pues para que las empresas empiecen con este sistema. Una vez que los tengan, ya los han agarrado bien. Y esto no lo digo con mala fe, sino al contrario. En el fondo es muy bueno que exista un control, porque si no, esto es campi y pugui. Esto es vía libre barra libre para los explotadores. Que te dicen, no, tírale, no, tírale. Si es que tal, no, es que hoy vas tarde, déjate del descanso. No, es que... Y entonces, ya sabes lo que pasa, que siempre hay gente que le das la mano y se toma la manga. Así que, no, es necesario. Es necesario poco a poco poner un control. Está toda la industria de transporte, pues, quejándose de la falta de chofres y los que estamos haciendo bastantes horas. Así que si ponen esto, bueno, se queda un tercio de los camiones sin mover, ¿no? Entonces, sí, la gente está pasándose un poquito todos los días por esto o por aquello. Así que, de momento, el gobierno... Pero, bueno, ya ha enseñado para dónde va. Y al final vamos a ir hacia un tacógrafo de ese tipo. Así que, bueno, para que veáis cómo lo tienen aquí en Nueva Zelanda, de momento siguen con la libertad de las horas, por un lado, y con los hubo y los e-hubo, mayoritariamente, para ir pagando los kilómetros. Y nada más. De momento. Hay poquitas empresas que tengan instalado este e-road. Y, además, es una versión antigua del e-road, porque he visto la versión moderna americana, es mucho más completa. Pero, bueno, bueno, te han abierto la puerta y ya poco a poco se van metiendo dentro.